buenas bienvenidos al episodio 140 del podcast fotografía stock hoy estamos con jose luis que está impaciente porque traemos un invitado que sorpresa todavía no sabe quién es pero antes de nada jose luis cuéntanos qué te pasó en la m40 con tu iphone pues casi casi peor es lo que me está pasando con la nico que con lo que me ha pasado con mi iphone fijaros fijaros con el iphone lo que ha pasado iba en la moto por la m40 de madrid es como la circunvalación grande de madrid y sentí del bolsillo como que se me escapó del bolsillo el iphone y bueno para ir rápidamente digo el teléfono el teléfono y cuando miré para atrás pues pasaron yo que se estuve a lo mejor cinco minutos esperando para poder ir a por él y van atropellando multiplay no todo es todo nada falta un tráiler que pasará también sabe y nada de eso reventado reventado tuve que despejar despegarlo del asfalto así que nada pues a por otro qué vamos a hacer es lo que hay y con y la nikon pues es que nikon está de vacaciones mes de agosto están de vacaciones y están en barcelona mal mía que si estuviera en madrid entonces ya no contaba también hasta octubre hasta octubre vaya tela vaya tela o sea que empezamos bien mal terminamos pues termina bien el verano oye bueno pues te voy a traer aquí a nuestro invitado estoy seguro que te vas a reír mucho y que ahora estoy ya un clic a ver si funciona bien esto ya le he dicho que te que se iba a venir de sorpresa que también se acaba de levantar de la siesta como tú y aquí está a ver a ver si se conecta nuestro siestero favorito desde el otro lado del atlántico veo ahí que pone live nico aquí está hola nico como estás se escucha se escucha bien no te vemos pero escuchamos ahora ahora sí ahí lo tienes loco sí señor esto no es una sorpresa esto es un sorpresón qué tal nico cómo estás temprano me despertaste hoy sí te escribí a las 8 de la mañana verdad sí este catalán escucha nico el catalán este nos tiene ya pero fritos tío todo el día oye tal oye cua pero deja descansar la peña pero si se lo hace que descansar los dos si bebís descansar vamos a hacer mira nico que se ha dejado esta barba tú antes no tenías esta barba no aquí y hasta que sí hasta que no pueda salir no me ha feito seguís confinados en argentina todavía todavía sí madre mía tío cuánto lleváis yo ya llevo cinco meses puta madre no me lo creo cinco meses confinados no me lo creo en serio sí sí empezaron cuando nosotros también sí sí en marzo la cara que está poniendo José Luis madre mía tío increíble y todavía no hay bares no hay restaurantes no hay nada no hay deportes recién esta semana se habilitaron algunos deportes como el tenis por ejemplo vaya sí sí no la situación en Argentina es terrible y qué has hecho tú mientras tanto este tiempo por eso te hemos traído que nos cuentes un poquillo qué haces de confinamiento todavía sigues produciendo o ya te has vuelto loco producir no puedo producir porque no puedo salir a sacar fotos así que no nada duermo serie feliz madre mía le has dado la vuelta a Netflix ya no sabes qué hacer pero tú por lo menos algo de 3D o algo así estás haciendo mockups no lo que estoy haciendo es seguir a mi ídolo José Luis y estoy planificando bien las sesiones para que duren poco y ganen mucho esa es la clave pasaje de confinamiento a todo mira estuve ayer como hay una niña que le hago fotos la niña está rubia que sale en mi porfolio la niña de los ojos azules y me llamó su madre porque de vez en cuando como necesita fotos para las agencias y tal joder que me estoy quedando sin fotos y tal y me pilló que me cojo la furgo y me voy a hacer como mentó iba sin planificar nada tío o sea al final acabas agotado macho haciendo 80.000 fotos que muchas no te valen para nada y terminé y dije mira tengo que venir otro día y encima venía con una amiguilla también y cuando va con un amigo los niños cuando van con un amiguete o una amiguilla se portan muy mal o sea cuando son niños mejor que vaya claro 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 y mira tengo que repetirlo ahora la próxima vez cuaderno y fuera tío lo planifico todo voy al tiro de hecho media hora lo he terminado al estar así en casa todo el día lo que hice es planificar bien bien cada sesión con referencias con ropa distintas ropas ideas ángulos ya tengo como 50 sesiones planificadas en detalle todas vas a salir de mi tierra revolucionado y cada cada archivo de cada sesión tiene los objetos que voy a necesitar para la sesión y los que me faltan conseguir para comprar tipo necesito no sé una sesión deportiva tal colchoneta tal cosa funda el celular sin marca para tener todo sin marca que no tenga que editar que sea todo rápido sesión rápida chau que bien que bien oye y cuéntanos un poco cómo está porque si estáis todos confinados tú todavía tienes ingresos de online pero la gente que no tiene ingresos puede ir a trabajar o tampoco están trabajando está todo cerrado qué pasa ahí no no está re complicado igual hay algunas medidas como se congelaron algunos precios vistes luz internet etc no aumenta hasta fin de año y un par de cosas así pero está complicadísimo hay gente que tiene cero ingresos cero igual tiene viste la ayuda del estado pero y el peso está cayendo en picado o por lo menos está medio tranquilo ahora el tema de la moneda no 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 y mira para que te des una idea el peso está cayendo tanto que por ejemplo ayer me compré un lente un sony 85 milímetros en VIH está 600 dólares y yo lo pagué 300 y pico por la diferencia del dólar con el peso por la diferencia del dólar con el peso por la diferencia del dólar con el peso ¿se entiende? no se entiende porque VIH es el Estados Unidos no, ¿por qué? porque en Argentina el dólar no oficial está tan caro que el que gana en dólares afuera tiene esa diferencia por ejemplo la Sony la 7R4 si la compras en Argentina te sale 1.900 dólares joder o sea es un momento para el que puede a ver para comprar pero no para ir porque si te van a encerrar 5 meses puta gracia para comprar es un momento para comprar y equiparse que pasada pues oye pues es a tenerlo en cuenta si yo sé que hay muchos oyentes argentinos que además si estáis confinados pues vais a tener un montón de tiempo seguro que escuchar ese podcast es para tomarlo en cuenta porque realmente ah puedes comprar de equipo a precio muy por debajo de precio de mercado muy con precios muy por debajo y de equipas sin necesidad de viajar o sea lo tengo lo traen a la puerta de mi casa con garantía página oficial de Sony con mascarilla o no no porque el mensajero y abajo está con mascarilla y todo loco claro si todavía estáis así pues no te quiero encontrar como tenéis que ir allí todos madre mía y y Nico ¿ya estás encerrado con la pareja? sí están los dos aquí cuidado cuidado sale un Nico pequeño tío y no habéis aprovechado para hacer fotos pues ya os habéis aburrido ¿no? de hacer fotos ahí en casa es que en mi casa tampoco tengo una casa hecha para sacar fotos está llena de boludeces no es una casa como tipo un Airbnb sí viéndote la estantería es que es eso o sea porque no estáis viendo los que estáis escuchando el podcast no veis la pantalla ya lo habíamos dicho alguna vez o sea se ve a Nico y detrás de él parece una juguetería eso pero está Mr. Potato y acá hay más pero que loco están todos los muñecos de Pixar ¿no? todos los de Marvel que cabrón oye, ¿qué tal con Shatter? ¿qué tal con Shatter? no, la verdad no me puedo quejar ¿no? ¿te va bien? mejor que antes curioso menos mal es bastante irregular porque antes a 0.38 ganabas algo, pero hoy en día tengo ventas de 0.10, pero me caen bastantes de 50, de 100 de 80 que compensa sí, es verdad, macho yo no sé por qué, a mí me pasa igual, tío ¿ah, sí? habrán metido más ventas a ver, a ver haces un montón de ventas a una mierda ¿sabes? y de repente te coges cuatro ventas de 50 de 22 ¿sabes? increíble además es como que vienen seguidas las ventas grandes que eso tampoco lo entiendo ¿sabes? es como pum 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 todas seguidas y de diferentes sitios porque puedes ver el lugar donde te han comprado y no tienen relación una con la otra no sé y en cantidad de ventas sigo igual sí, eso sí o bueno aumentando un poquito igual que siempre pero no no es que se ha duplicado ni nada por el estilo yo el mes pasado por ejemplo batí récord de descarga y si en vago logo de repente en este mes pum te pega el bajón a ver agosto históricamente no es buen mes o sea es normal también y con las circunstancias estas que está medio mundo paralizado pues es normal también que no haya un aumento de ventas tío sí joder tengo un nuevo banco que me explotó también ¿sí? Fotodune ¿cómo? Fotodune Fotodune no, pero para José Luis en su idioma que es con ph Fotodune Fotodune en battle en battle pero en battle tiene varios ¿no? tiene varios pero yo me registré hace un mes me registré que no estaba nunca y este mes ya me dio 500 dólares coño pues un mes es que yo en battle estoy ¿sabes? de hecho me pusieron un mensaje para colaborar tal no sé qué me hicieron todo pero ¿te quieres creer macho que estuve muchos días intentando poder cargar fotos y fue imposible tío o sea super picado o sea una puta locura al final dejé pasé y dije ahí de orden por culo me cogí lo dejó sí, sí ni por FTP no me funcionaba nada tío subiendo FTP o sea nada una puta locura una puta locura no sé qué raro yo con yo en Fotodun creo que estoy registrado desde hace la hostia y la verdad que no he subido no he subido imágenes desde hace años ahí y no sé ni lo que tengo sí pero es que a mí me habían echado todavía me he echado me habían echado como hace 3 años porque hacía la tirada de mierda o sea tenía razón oye y con Frippi al final ya solucionaste todo el rollo porque si os acordáis la audiencia que de las últimas veces que trajimos a Nico nos contó que había tenido una movida porque una colaboradora de él una chica que le hacía diseños había hecho plagio de unos diseños y les había saltado en los revisores ya todo eso lo llegaste a solucionar sin ningún problema está funcionando sí sí la verdad que lo solucioné rápido y muchos odian a Frippi tienen un poco de razón pero la verdad que hoy en día es mi mejor agencia lejos así que así que está bien ¿es la agencia que más dinero te reporta? sí yo no llego a este punto pero la verdad que estoy muy contento con cómo funciona o sea son descargas muy pequeñas precio súper barato a cómo lo venden pero un porrón de descargas o sea si tuviese el número de descargas el mismo número en cualquier otra agencia sería la hostia bueno por ejemplo este mes esta semana llegué a las 200.000 descargas en Frippi es un montón rápido pero bueno todas baratas pero bien tú vas a salir de confinamiento con sacos de dinero y y una barba vamos como Bin Laden porque estás en gastar encima aquí encerrado y subiendo fotos a otros sitios compré los lentes ahora compro un dron me voy equipando un poco ¿cómo está el tema de los drones en Argentina? no tengo ni idea está muy bien eso pero no hay que tener un permiso no se usa es tipo tac tac y sacas la foto en España no tío en Nicaragua directamente a mí me lo requisaron y se lo quedó el gobierno ¿ah en serio? sí 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 y y en España como hagas eso que dices tú vamos te puede caer una multa pero pero que te acuerdas de ella por años no no tengo ni idea como cada país legisla de manera propia no tengo ni idea de cómo funciona en Argentina pero infórmate un poco antes porque José Luis por ejemplo nosotros en el podcast trajimos a un experto en drones yo lo vendí un amigo y cuando contó cómo funcionaba José Luis lo vendió a momento dijo esto no quiero el por culo porque sí porque sé que al final la voy a liar ahora lo que hace es que va con una cometa y ata la Nikon a la cometa y espera a ver si sopla viento para hacer fotos a él pero es sinvergüenza macho los de Nikon llevo ya casi dos meses con el sensor jodido dos meses en el taller y me dicen que ahora en agosto está cerrado por vacaciones dos meses en marcha surrealista tío surrealista hay que pasarse a Sony pero bueno pero mira que me esperen pues fíjate estoy haciendo todo con un 50 fijo el 1.8 de Nikon y con una Nikon 610 ya está con eso estoy haciendo todo tío me sobra pues prefiero tener mi Nikon Z porque para el tema de los bits del vídeo y tal y porque oye las cosas como son al final te acostumbras a la comodidad esa del enfoque que te sigue ¿sabes? pues bueno vale pero si no tengo eso pues tendré que adaptarme a lo que tengo tío que mucha gente siempre está poniendo pegas es que mi máquina tal es que mi no sé qué tal es que no tengo tal es que tal es que cual lo que tengas tío ¿sabes? así que eso estoy haciendo mientras planifiques la sesión después con cualquier cámara vas a vender efectivamente efectivamente yo sé a todo con un solo lente hasta ahora siempre sé con el 35 tengo un 35 nada más y ayer me compré el 85 así que y tampoco sé sacar fotos imagínate venera no esté borrosa ¿no? esto se nos ha quedado es algo que José Luis yo me acuerdo la cara se desencajaba cuando para los que los que escucha ese podcast desde hace tiempo Nico cuando lo entrevistamos la primera vez nos decía pues eso que ya creo que en ese momento ya superaba los 3000 dólares al mes y y el criterio que tenías era que si no está borrosa va adentro y yo me acuerdo José Luis ahí se le salían las órbitas de los ojos de este tío lo bueno que ahora que tengo a la Sony no hay ninguna borrosa así que van todos adentro entonces produces pero locuras lo que saco subo y porque no te dejan subir el router de 100 fotos por sesión que pasa ¿de cuánto cuánto has aumentado el porfolio desde que tienes la Nikon ¿has notado una mejora en eso? sobre todo claro evidentemente tú con la cámara que tenías anterior tendrías problemas de ruido también me imagino y demás claro con la Sony esto se te ha terminado antes ponía ISO 200 y me eliminaba o sea todo por ruido o mucho desenfoque y ahora con la Sony el problema que tengo es que a veces se ve muy enfocada para editar la cara eso me mata porque algunas personas están hechas mierda y tardo mucho en editar pero van todas adentro y las que cuesta mucho editar chao la elimino 5 minutos por foto tiene que ser un preset el trabajo es sacas la foto la pones en la compu un preset para Lightroom todas la pasas a Photoshop borras 2-3 marcas y subís chao chao y para ti en el FTP en el FTP de lo de Mbatton ¿cuál usas para subir? ¿de Filecilla o no? sí el mismo que usé yo machi no me funcionaba pero para que vos leíste el tutorial y cómo se suben no es que está claro así nunca había que va truco la verdad que lo he intentado de ni qué maneras y tal como siempre me ha salido todo ahí prueba y error pues al final pero nada desesperante ¿y has probado prueba lo mejor de leerte el tutorial para subir? por ahí por ahí te enseñan cómo digo yo está el tutorial ahí ¿no? en Mbatton está el tutorial y aparte no necesitas ni releases no necesitas ni categorías lo que subís envía de una como Freepik como Freepik eso es muy cómodo subís haces un clip y envías ¿y la criba es grande o qué? ¿a qué? la selección la selección de las fotos es tipo Freepik se cargan un montón o pasa casi todo no, rechazan varias ¿y para quitarlas también las puedes quitar? o no no tengo ni no tengo ni idea eso es de las más destrucciones sí, eso nunca lo leo ¿por qué? pero igual son difíciles porque buscan más fotos muchas personas no fotos fondo blanco de una persona en la calle con un celular esas te las rechazan ¿quiénes mantienen una estética más en un punto macro pero pero se vende bastante bien la verdad en un mes que ya se ha vendido así la verdad es que es una barbaridad o sea que tú en un mes y no has o has subido tu portfolio o todavía estás en ello 2000 imágenes aprobadas bueno bastante igualmente o sea además lo que tú tenías a principios me imagino que ya ni siquiera lo voy a subir ya no lo descartas directamente lo intenté lo intenté subir me la hechazando pero cuéntanos un poquito Nico ¿qué tipo de sesiones estás planificando ahora para para futuro en cuanto puedas estas 50 que tienes ¿qué que estás tratando de hacer? ahora no las tengo todas en mente pero básicamente era familia monoparental pareja homosexual con hijos en hogar ¿has hecho alguna de esas ya? no 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 con hijos no 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 pero normal sí sí sin hijos pero ¿y qué tal te funcionan? bien funcionan muy bien las dos de mujeres y de hombres funcionan muy bien después también buscaba una persona con una discapacidad haciendo deporte buscaba por ejemplo la nueva normalidad una persona haciendo una actividad tipo yoga con una camarita con una persona entrenando desde un zoo con la hija también imitándola todas acciones de vida cotidiana la hija dando clases con la computadora con la madre al lado varias nuevas distintas que una persona con un celular en la calle básicamente me tuve que poner a pensar un montón bueno yo no me ayudó mi hermana básicamente hizo todo mi hermana yo no hice nada pero ¿qué tienes? a todo el entorno empleado yo le dije básicamente te dije a mi hermana tenés un mes para calificarme esto y lo hizo increíble yo no hice nada pero bueno bueno hombre al final es una productora es genial trabajar así es muy cómodo tú Nico para gente que nos escucha tenemos que entender que tú estás ganando en dólares pero el dólar en Argentina vale locuras y además cada vez vale más por temas de disparidades de moneda con lo cual te puedes permitir hacer grandes producciones te puedes permitir alquilar una casa si te da la gana con 15 modelos y sabes que lo vas a terminar amortizando seguramente o conseguir a gente pues que te ayude a lo que decías con tu hermana pues a planificar las sesiones a contratar los modelos y demás ¿cómo sería tu ideal de trabajar? si tuvieses gente ilimitada a la que poder pagar ¿cómo harías tú las sesiones? porque me imagino que es que conociéndote sería siesta y cámara y poco más y que la edite otro como un ídolo no José Luis las hace todas a eso hay que decirlo le encantan las sesiones pero el tío curra o sea está está pensando en las sesiones hace la foto las edita tal pero claro si puedes conseguir a alguien que te piense la sesión que te haga el casting de modelos que luego te edite las fotos y tú solo hacer clic que era como trabaja Yuri Arcus ya cuando montó la productora ¿crees que llegas a eso? hoy en día hoy en día lo que yo hago es le delegué a mi hermana que arme las sesiones después yo las revisé y vi cuál sirve cuál no qué hay que modificar qué no me armó todo hasta la ropa que se necesita o sea me planificó todo muy bien yo agregué algunas cosas y después lo ideal sería que ella busque las locaciones busque los departamentos busque las cosas y yo ese día voy hago las fotos vuelvo y mi novia se encarga de editarlas o sea solamente sacar las fotos eso sería perfecto eso es lo que yo hoy en día trato de hacer y después lo que también hago es las subo a los bancos pero nada más ¿pero las subes tú? sí pero no las envío o sea solamente las subo al FTP ah va ¿y quién las etiqueta? mi hermana tu hermana o sea hoy en día la empresa funciona con mi hermana y mi novia pues está genial a ver el día que les enseñes a hacer fotos te quedas sin trabajo es un genio es un genio es un genio pero bueno es muy inteligente trabajar así o sea al final pues eso tú te puedes permitir ahora porque estáis encerrados y tenéis todo el tiempo el mundo y ya no sabes qué hacer pero podrías llegar a producir una cantidad tan grande porque realmente no te supone el tiempo luego la postproducción porque ya ya has conseguido delegar sí ahora lo que estoy buscando también es por ahí sumar una persona más para que filme mientras yo saco fotos eso sería sumar una persona más a la sesión y haga videos el próximo paso eso te debería de coña claro porque yo solo no puedo y o sea la idea si está todo barato comprar una cámara y enseñarle a mi novia o a mi hermana a que grabe y así sería el próximo paso tú de las últimas veces que hablamos decías de que te querías venir para España ¿sigues con la idea o ahora ya te está ya te está empezando a molar esta manera de trabajar aquí en Argentina y demás y quieres ahí viajar tiempo ¿qué plan tienes en eso? no tengo ni idea porque aparte se me venció el pasaporte en medio de esta onda el pasaporte yo tenía el pasaporte europeo y no lo pude renovar ahora así que ahora mínimo tengo como un año o dos años de trámite hasta que lo puedo volver a tener porque se venció ¿para renovar el pasaporte? claro porque se me venció pero tú tienes doble nacionalidad ¿no? claro hay un problema ahí con la doble nacionalidad entonces es un trámite que me va a llevar como dos años madre mía entonces por eso ya no puedo pensar en ir a vivir a España ya ahora es más al futuro joder pero es la idea porque aparte conozco toda gente que hace stock allá acá no conozco a nadie pues habrá que ir ahí pero bueno cuando estéis un poco más mejor nos venimos para allá ya siempre lo hemos dicho que yo tengo muchas ganas de ir a Argentina y a ver cuando la situación lo permita pues joder vamos allá habéis muchos ya te digo yo que yo sé de varios argentinos y sobre todo Buenos Aires que están allí full time con el stock ¿ah full time? hay varios sí y de hecho si no recuerdo mal fue Getty la que montó unas jornadas de stock aquí en Buenos Aires sí pero vinieron muchos de afuera muchos serbios mucha gente rara esa es la historia que en Argentina había poca gente sí yo de hecho tengo una anécdota con Getty de Buenos Aires de Argentina hace 4 o 5 años estando yo en Nicaragua me contactaron ellos y me propusieron que estaban buscando colaboradores de Latinoamérica y que si quería entrar en Getty entonces les dije que sí y me pusieron en contacto con una chica que me escribía desde su propio Gmail entonces ya ahí pensaba como qué coño es esto qué raro que desde Getty me están escribiendo esa Gmail y tal y me dijo bueno pues te paso el formulario para inscribirte y tal y el formulario era un Word donde me pedían todos mis documentos y los datos bancarios ¿sabes? ¿qué es esta mierda? yo que sé una web o algo si me vais a estafar por lo menos curráoslo un poquito porque es que sonaba a todas luces estafa entonces le contesté diciendo de buena manera que no me fiaba de eso o sea ¿quién te pide los datos bancarios Getty en un Word? o sea era algo muy raro y se enfadó un montón porque pues eso que se lo tomó personal que si le está llamando estafador tal y yo no no pero a ver entiende que esto al final cuando estaba en España empecé a relajar con Getty España y llamé por un rollo que hubo con iStock no me acuerdo tuve que llamar al servicio de soporte de Getty y les contesté digo oye es que me ha escrito tal persona me ha mandado esto tal y dice sí sí esta es la oficial de Getty de Argentina y como mandáis Word ahí con los datos bancarios o sea que que política privacidad es esa y dice ah no bueno eso porque están todavía con el protocolo tal y ya me dio vergüenza volverle a escribir y al final me quedé sin trabajar con Getty en Latinoamérica por ello ¿no estabas en Getty en Icono? no tengo ni idea no no con Getty con Icono él está con Icono está en mi clave te funciona bien si no sos exclusivo no funciona bien conozco gente que es exclusiva que gana muy bien el problema que para ser exclusivo pues yo en un momento les pregunté tenés que ser artista exclusivo no podés subir a ningún otro lado no es exclusividad de material sino de artista eso había gente que lo había negociado hay artistas que lo han negociado y en esto que están en ambos sitios también va muy bien porque si si eres de eventos te facilitan los accesos bueno ahora que está con el coronavirus no hay nada pero antes te daban también los pases de prensa y te ayudaban a tramitarlos y todo eso que quieras o no tener una agencia detrás como Getty o iStock te ayuda mucho no es genial yo me acuerdo cuando fui a Europa me había hecho en Photoshop un cartullito que decía prensa inventado y así pasaba a todos yo llevo uno también de estos viajando y te abre muchas puertas te abre un montón de puertas aparte pasaba a todos los museos que sorpresa el tío no se entiende nada periodista jornalista aquí en Madrid había unos como unos petos blancos que llevan los fotógrafos de prensa hay una asociación digamos de prensa y les dan a todos los fotógrafos que están trabajando en la calle y tal les dan como un chaleco que pone la asociación que es y todo blanco totalmente blanco con unas letras negras y tal la verdad que es muy peculiar el chaleco si quieres imprimirte en lugar de Photoshop pues te montas ahí una impresora de camisetas en casa aparte estoy estoy por aquí estoy estoy el único lugar que no me creyeron fue cuando quise entrar a ver el París contra el Barcelona un partido pues que eso no puede hacer la policía hombre que es sin vergüenza que te fuiste a ver un partido de Champions con dos cojones y lo viste no me meto me meto a la parte de periodistas y el primer pase lo paso ya el segundo no me empezaron a creer y me empezaron a correr más o menos hombre normal pero es que hay que inscribirse antes o sea para los partidos de fútbol ya sí tienes que mandar una solicitud mucho antes con la acreditación legal de ello pero bueno yo cuando yo cuando iba al Bernabéu cuando hacía los partidos iba con un pase que te lo pasaban un lector de tarjeta o sea un lector de estos de barras pero estaba vamos se tenían fichado hasta vamos al que se pase te lo hacían ellos mismos sí sí claro pues sí pues el Nico iba ahí con su Photoshop qué grande no es que no funciona no funciona el código bueno pues pues ya te he dicho José Luis que te traía una buena sorpresa hoy siempre es un placer tener aquí a Nico en el podcast y joder la verdad es que se nos va el tiempo súper rápido Nico si sigues en confinamiento más tiempo pues pues pásate más por aquí y así pues te hacemos un poco de compañía espero que se termine pronto no sabéis no nada no os han dicho fecha de esto ni nada o qué no no supuestamente hay planes de apertura tipo cada semana o cada dos semanas va a ir abriendo algo pero la van estirando no hay nada seguro todavía yo por ejemplo tenía un pasaje para viajar este año al sur a esquiar y eso y se me canceló para el año que viene está todo cancelado bueno mucha paciencia y vale no lo único bueno lo único bueno que la verdad que me vino bien es haber planificado todas las fotos siempre un año antes o sea puedo no trabajar este año y no pasa nada claro claro tú 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 hacías eso de que trabajabas muchísimo durante un tiempo y luego te pasabas editando etiquetando y tal entonces a mí tanto no me jodió sigo subiendo material conozco gente que no sube nada hace meses y ahí sí se nota el bajón hombre sí pero es que cinco meses cerrado si no tienes donde producir y tú menos mal que tienes un departamento entero para ti pero imagínate si estás alquilando una habitación ¿sabes? es que en Argentina es muy es muy raro eso de alquilar habitaciones no existe todo el mundo tiene departamento sí porque tampoco son bueno son caros pero no no son tan caros o sea la gente alquila aunque sea un monoambiente se alquila no existe compartir ese concepto acá no está todavía bueno pues mejor porque por lo menos tener eso un poco de esparcimiento bueno pues un placer como siempre Nico lo he dicho que te sea leve sigues subiendo muchas cosas muy bien el tip que nos pasas estoy seguro que ya hay mucha gente escribiendo ahí fotodune.com y ahora cuando ahora ahora te digo a ver si me haces ahora una grabación de la pantalla tronco cuando la subes tío ahora le enseñas a José Luis a subir por FTP voy a sacar todas las ventas ahora va a copar la agencia y nada pues nos seguimos escuchando todos la semana que viene hasta luego chicos chao 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 ¡Gracias!